Sí, mirá, estamos con la Teta desde el año pasado, un proyecto que se inicia el año pasado y viene este año a incorporar a un tipo evidentemente porque, bueno, inicia en el turno de mañana que es el proyecto de este turno. Nosotros estamos presentando el viernes 13, o sea el viernes próximo a las 19 horas aquí en el casino a la orquesta y lo que sobre todo va a ser a beneficio de bomberos voluntarios. La idea es poder recibir a toda persona que quiera escuchar y disfrutar de la música con una recepción en donde se va a hacer un servicio, algunas tortas, algo dulce, algo grato y, bueno, obviamente el talento de los chicos. ¿Recordás la hora del espectáculo? Sí, 19 horas, 19 horas, 13 de julio acá en el casino. Antes invitamos, ya pudiste escuchar un poquitito del ensayo, así que si lo podés promocionar y que venga la mayor cantidad de gente posible porque esto va a beneficio de bomberos.